¡Dara Dara¡ Dah! ¡Hijo doble J見て! ¡Vamos a downtown! ¡Que carajo! ¡No menira la pistola, la pistola, la pistola, la pistola! ¡Magazín! ¿Magazín? Es mejor de esta manera, la verdad No puedo No puedo pasar de persona Supongo que me tengo que salir Vamos nuevamente Estoy en el servidor de Asia La partida pasada también Que estoy jugando en la mañana Entonces Bueno, acá encontré una PKP De una, vamos Mira esos niveles, papá Loco Shit, shit XD Uff La zona donde está, ah, estoy en la zona Bien Voy a 220 de pin Voy a 220 de pin Tengo la Glock Con 19 balitas ¿Qué es esto? Magazín Echalo para acá ¿Faltan quién? Ah, faltan 5 Campeando, ando Ahí hay uno Se fue Bien Quedamos 4 Darag ¿Por qué estás campeando? Pues porque es un juego de supervivencia, papá No es una partida normal Y me mataron La verdad La verdad Me gusta más este modo Que el otro Vamos a ver qué pasa Quedan 2 Vaya Vaya, un laos Se viene a la zona, mi vale Se viene a la zona Ojo 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 Lo tienes Está a 45 de vida No Jajaja 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 Que lindo Vamos a demostrar alguna jugada, no? No? Ah, no Bueno, queda de tercero Vamos otra entonces Una última Aquí vamos de nuevo Así debió ser este Battle Royale Desde un inicio Si querían equipos Que sea igualmente Bueno, en contra una DSR Igual vamos a agarrar CFX 50 Nah Chiaparrino Échala para acá Y viene con balas Smoke Grenade Just in case Tres Oh, miren Tres Creí que estaba FK Finche camper Bueno Se me ha crasheado el juego Así que me toca entrar de nuevo Ah, bueno Espero que esta vez no se crashee Bueno Aquí vamos de nuevo En servidor Asia 220 de pin Jugando va de roya al solo Porque Es la mañanita Son las 8 de la mañana en Colombia Así que Vamos de nuevo Si pierdo de una Pues igualmente Terminaré con este video Con esta partida Terminaré este video Con esta partida Blazer Que asco Laos Acá hay una LMG Si Casi pierdo marica Magazine Jeringa Explosive knife Échalo para acá La cajare por si acaso No tengo arma secundaria Igual no creo necesitarla Pkp Prefiero esto La verdad 13 sites Ah Igual la caja Esto es Un explosivo Un explosivo Ah Si No marica Tanta mierda para nada Quedan dos No puedo cambiar de jugador No puedo ver que es lo que esta haciendo el otro Rápido Rápido Muere rápido A ver como termina Veamos esta también Entonces con este Con esto concluye el video Esto fue el Battle Royale solo Eh Así fue como debió ser desde un inicio Nuestras mamadas de equipo Y con el arma que Con el arma que tu quieras llevarte Y no recoger Armate el piso Bueno esta vez quede de cuarto Ok Por lo que vi Este Eh La partida se puede Hasta 10 personas Creo Pude notar que hasta 10 personas Se pudieron entrar a la sala Pero bueno los mapas Creo que fueron Estuvieron correctos los mapas Mapas grandes Pues para que sea más fácil No No se No se No eran los otros mapas Que estaban Creo que uno era Cruz Hay uno de Cruz No me acuerdo Bueno pues Entonces esto fue el Battle Royale Bueno ya Gracias por ver el video Los que vieron Estuvo No me fue muy bien Me pillaron Desprevenido Me pillaron por sorpresa Y bueno eso fue lo que me perjudico Popul Me pillaron Hoy